A los coordinadores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Internacional, ELIN Saludamos a todos los alumnos también Y a todos los que estamos aquí esta noche, amén Dios está aquí ¿Cuánto creen que el Señor está aquí? Dice la Biblia que es tan cierto Como el aire que respiro Y como la mañana se levanta ¿Qué tal si le cantamos esa alabanza al Señor? Dios está aquí, amén Bendito el Señor Y donde está el Señor Ahí hay paz Donde está el Señor, ahí hay esperanza Amén Vamos a decirle con todo nuestro corazón Dios está aquí Aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír Y santo, 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 santo Mi corazón me adora 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 Porque el santo es tú Y santo, 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 santo Y santo, 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 santo Y santo, 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 santo Mi corazón me adora 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 Porque santo eres tú. Gloria al Señor, el distrito más populoso de todo el Perú, gloria al Señor, amén. Estamos en esta noche aquí y vamos a considerar su palabra. En el Salmo 139, alabado sea el nombre de Dios. En el Salmo 139, en el versículo 16 de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Salmo 139, el versículo 16. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice el Señor, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué tal si lo leemos junto con ustedes? Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Vamos a orar, amado Dios. Gracias por estar aquí. Por tu hermosa y dulce presencia. Gracias Señor porque te mueves en medio del alabanza de tu pueblo. Porque eres el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Y hasta donde llegue, tu palabra sea de bendición. Como agua fresca, Señor al corazón, a la vida de hombres y mujeres que necesitan restauración. Gracias por el alto privilegio de estar aquí. Envertecedor de esa grande bendición, Padre. Extiende tu mano ahora y bendice tu iglesia. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse un momentito. Estamos en esta noche para hablar sobre esta conferencia que lleva como título, como tema, El Camino de tu Vocación. Alabado sea el nombre de Dios. El texto que acabamos de leer esta noche. Este salmo de David, precioso salmo. Que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de nuestro Dios. Dice este texto, parafraseando. Tus ojos vieron mi cuerpo. Está expresando el salmista. Diciendo al Señor. Tus ojos. Le está diciendo a Dios. Tus ojos vieron mi cuerpo. En gestación. Cuando yo estuve en gestación. Tus ojos me vieron. Dice mi embrión. Aleluya. Mi embrión. Que es un estado de formación del ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando se une el lobocito secundario y el espermatozoide, en esa unidad, una pareja después de haberse casado, fruto de su amor, llegan a tener el acto sexual que es la consumación del amor. En la santidad de Dios. Es ahí cuando se unen estas dos células, masculina y femenina. Es ahí, en esa unidad. Es donde Dios le entrega la vida. Entonces dice, tus ojos vieron mi cuerpo. En gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todo. Todo estaba escrito. Todo estaba planeado en tu libro. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Todos mis días se estaban diseñando. Aunque no existía uno solo de ellos. Jehová. Aleluya. Lo tenía todo. En sus manos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Eso habla que hay un Dios que planea. Hay un Dios, aleluya, que es el Dios de la historia. En Isaías 48. En el verso 3 de la palabra dice. Lo que pasó. Lo que pasó. Ya antes lo dije. Lo que pasó ya antes lo dije. Y de mi boca salió. Lo publiqué. Lo hice pronto. Y fue realidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo que pasó ya antes lo dije. O sea. Vemos. Que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas. Es decir que estaban escritos los planes de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso en esta noche podemos decir contundentemente. Que somos un diseño planeado por Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Somos un diseño planeado por Dios. Puede decirle que está a su lado. Usted es un diseño planeado de Dios. Entonces no hay casualidades. No hay casualidades. No está usted aquí. Ocupando un lugar en el espacio. Dios sopló aliento de vida. Dios nos ha traído esta noche. Dios tiene un proyecto grande para ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Solo nosotros tenemos que esforzarnos. Y tenemos que ser valientes. Aleluya. En que lo que hemos empezado. Tenemos que terminarlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Puede dar un gloria a Dios? Somos un diseño de Dios. Alabado su nombre. Somos un diseño planeado. Pero en el cielo. Dios no planeó en el cielo. Mire que le dijo Dios a Jeremia. Antes que te formases. En el vientre de tu madre. Yo te conocí. Antes que nacieses. Te escogí. O sea, Dios lo conocía a este joven. Antes que se formase. Antes que se conociese su papá con su mamá. ¿Me entiende? Pero yo ya sabía. Que ellos se iban a casar. Porque Dios lo planeó en el cielo. Cuánto alaban el nombre del Señor. Y antes que naciese. Te escogí. Somos escogidos por Dios. No hay casualidades. Aquí no hay alguien que diga. Bueno. Mi papá no quiso tenerme. Mi mamá tampoco. No. Aunque tu padre y tu madre no quisieron. Pero Dios. Si quiso darte la vida. Dios. Y de Dios es la vida. ¿Cuánto dicen amén esta noche? ¿Cuánto dicen un gloria a Dios fuerte? Un gloria a Dios fuerte. Un aplauso. Que llegue al cielo. Y abriendo su boca. Alabe al que vive. Somos un diseño planeado en el cielo. Materializado en la tierra. Que Dios. Lo puso por obra. Amén. Dios es el arquitecto. Y constructor de la vida. Él es el arquitecto. En otras palabras. Somos un proyecto. De Dios. Que tiene planes. Que tiene propósitos. Que tiene fines. Nuestra vida debe tener un propósito. Tenemos que alcanzar. Los planes que Dios quiere. Y para que Dios nos ha dado la vida. Para servir. Para ser útiles. La vida para impactar. Una vida para ser bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el que vive para siempre. Solo Dios sabe la razón. Por la cual te creó. Como eres. Y solo en Él. Encontrarás. Tu lugar en la tierra. En Isaías 55.8. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Dice porque mis pensamientos. Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Todos tenemos. Muchos pensamientos. Pero nuestros. Que queremos lograr en la vida. Que queremos alcanzar. Pero déjeme decirle. Que tus pensamientos. No son los pensamientos. De Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Mis caminos. Dijo Jehová. Como son más altos. Los cielos. Que la tierra. Así son mis caminos. Más altos. Que vuestros caminos. Y mis pensamientos. Más. Que vuestros pensamientos. Yo quise estudiar. Lo que estudió mi padre. Y mis pensamientos. Era alcanzar. Lo que mi padre. Alcanzó. En esta tierra. Como joven. Entonces yo iba. Pensando. Toda la secundaria. Desde la primaria. Que iba. Estudiar. La carrera. De mi padre. Bendito el Señor. Pero cuando termino. La secundaria. Los pensamientos. De Dios. No eran. Como mis pensamientos. Entonces. Estaba por decidir. La carrera. Y orando a Dios. Dios. Me hizo cumplir. Sus pensamientos. Y pude estudiar. Esta hermosísima. Carrera. De educación. Creo que en la otra carrera. No hubiese logrado. Lo que logré. Porque los caminos de Dios. No eran mis caminos. Yo tenía. Yo tenía humanamente. Trazado. Otros caminos. Pero yo vi el impacto. De lo que puede hacer. Un verdadero maestro. Venido de Dios. Nacido de Dios. Llamado por Dios. El impacto. Gloria al Señor. En el cambio. De un maestro. Lleno de Dios. Lleno de los saberes. Pero lleno de la presencia. Y del conocimiento de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando yo ya no podía estudiar. Y la ciencia que estudia. La personalidad. Humanista. Y la ciencia que estudia. La educación. La pedagogía. Una pedagogía humanista. Sin Dios. Sin espiritualidad. Sin alma. Sin espíritu. Para ellos no había. Solución para mí. Cuando todos ellos. Me desecharon. Y yo era. Un inservible. Es ahí donde yo me encuentro. Con un maestro. Cristiano. Mire. Yo tenía. Pánico a la escuela. Pero ese día. Cuando yo salgo de Lima. A provincia. Porque mi padre me lleva. Entonces yo no quería estudiar. Mi padre. Me matriculó en un colegio sencillito. El colegio. El colegio era de adobe. Colegio humilde. Y cuando yo me levanto. Para ir a la escuela. El maestro. Mi maestro. Cristiano. Me esperó en la puerta. Sabía mi nombre. Me dio la mano. Me dijo. Juancito bienvenido. En esta mañana. A la escuela. Con ese saludo. Lleno de amor. Yo me sentí bien. Y luego él. Lleno de Dios. Con el conocimiento de Dios. La sabiduría. La presencia. El Espíritu Santo. Que lo conoce todo. Importante. Un maestro. Lleno de Dios. Sabía que yo era tímido. No podía hablar. Era tartamudo. Por los impactos emocionales. Que yo recibí. En las escenas que yo vi. Cuando era niño. Si ni vio mi capacidad. De expresión. De hablar. Mi capacidad. De razonamiento. Mis talentos. Mis dones. Estaban dormidos. Pero él. Comenzó a detectar. Mi debilidad. Y como él. Con que paciencia. Me llevaba. Al lado de una laguna. Y me hacía recitar poemas. Y me decía. Juan. Tú puedes. Me decía. Tú serás un gran hombre. Tú serás una bendición. A donde vayas. Serás un impacto. A esta tierra. Porque Dios te ama. Mire. Yo me sentí en la escuela. En el mejor lugar. Quería vivir en la escuela. Amaba la escuela. Acá en Lima. No amaba. No amaba la escuela. No quería entrar a la escuela. Cuando miraba. Cuando. Miraba la escuela. Miraba mi salón. Parecía que había un cuco adentro hermano. Una maestra renegada. Sin Dios. Pero cuando llegaba. A esa escuela. Yo quería vivir. Cuando ya era la hora de salida. Me ponía triste. Porque yo no quería. Salir de la escuela. Mire. Dios usó un maestro. Para yo estar aquí. En esta noche. En este lugar. Y no era psicólogo. Era un maestro de Dios. Que oraba. Que leía la Biblia. Fue guiado por Dios. Cuantos jóvenes. De esa escuela. Fuimos restaurados. Y de ahí. Yo quise ser. Como mi maestro. Cuantos alaban su nombre. Los pensamientos de Dios. No son tus pensamientos. Si está alguien a tu lado. Le puede decir. Si es jovencita. Los pensamientos de Dios. No son tus pensamientos. No son. Tú tienes otros pensamientos. ¿Serán los pensamientos de Dios? Lo que Dios quiere para ti. O tú quieres hacer lo que tú quieres. A ver. Una que son. Mea caprichosas. O caprichosa y media. O caprichosa. La enésima potencia. Ya ese. Rebelde. Rebelde. Sin causa. ¿Cuánto alaban en nombre del Señor? Los pensamientos de Dios. No son. Tus pensamientos. Dios tiene otros planes. Si yo estoy aquí. Es por la gracia de Dios. No. Por mis méritos. Porque yo nunca tuve méritos. Nunca tuve mérito. Lejos de Dios. Nunca tuve méritos. Pero con Dios. Fui condecorado. Con Dios. Fui condecorado. Fui premiado. Con Dios. Saqué los premios. Más alto. ¿Qué puede lograr? Un joven. ¿Cuánto alaban en nombre? Sin Dios. No logré nada. Sin Dios. Nada. Por eso en esta noche. El camino de tu vocación. Dios te quiere guiar. a tu verdadera vocación. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Dios. 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 Hay muchos que estudian la ciencia. Que estudian la personalidad. Porque ellos mismos se quieren ayudar. Porque ellos mismos tienen problemas. Si voy a estudiar esto para yo mismo ayudarme. Por eso dice el refrán. Médico. Cúrate a ti mismo. Ya es el médico. No se puede curar. Bendito Dios. Entonces. ¿Qué quiero decir? Ser luz en la sociedad. Para brillar en la sociedad. Y cuando brillemos no pensemos que es el brillo nuestro. Es el brillo de Dios. Dios. Cuánto alaban el nombre del Señor. Pero el hombre es un ser cultural. Porque el hombre. Desde que nace hasta que. Se vaya al cielo. O se vaya al infierno. Y tú vas a decir a dónde irá. Y no eches la culpa a otros. Porque de ti depende. El hombre de que nace. Hasta que termine su existencia. Tiene que aprender. Esa es la dimensión cultural. Tiene que prepararse. Para servir mejor a Dios. Y donde se abre una puerta hay que entrar. A mí se me abrió una puerta y yo entré. Pero cómo hubiese querido yo. Que existiera. Esta escuela de educación superior. Para yo estudiar aquí. El Instituto del ING no existía todavía. Pero ya estaba escrito en su libro. Cuánto alaban el nombre del Señor. Ya estaba escrito en su libro. La otra dimensión es la dimensión espiritual. Que el ser humano es un ser espiritual. Tiene un espíritu. Y tiene un alma. Y cuando esa alma está fortalecida. Por los principios de Dios. Por los principios de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando esa alma está fortalecida. Ese ser humano. Tiene. Una paz interior. Y si tiene una paz interior. Entonces hay una razón de vivir. Entonces ese ser humano es feliz. Porque teniendo a Dios. Uno es feliz. Y teniendo a Dios. Uno tiene paz. Cuánto alaban el nombre del Señor. Y la paz no se compra con dinero. Usted no va a ir a comprar. Ah yo tengo mil millones de dólares. Voy a comprar paz. Voy a comprar felicidad. Usted puede estar lleno de dinero. Y no tener paz. Vivir en la mejor casa. En el mejor lugar del mundo. Y no tener paz. Pero usted puede vivir. En un cerrito. Yo sé que acá hay muchos cerritos. En San Juan de El Gancho. En un cerrito. En el cerrito feliz. ¿Cuánto conocen el cerrito feliz? Acá en San Juan de El Gancho. Hay un cerrito feliz. El cerrito feliz. Porque ahí viven cristianos. Que viven en el cerrito. Y son felices. Porque tienen a Dios. Y donde está Dios. Hay paz. Donde está Dios. No hay desesperación. Ya no hay deseo de muerte. Donde está Dios. Hay vida. Hemos dicho que hay vida. ¿Cuánto tienen vida esta noche? ¿Cuánto tienen vida esta noche? Hemos dicho que tiene vida. Y donde hay vida. Hay esperanza. Por eso un famoso educador Jacques Delors decía. Que los cuatro pilares de la educación. Los cuatro pilares es el modelo. De una enseñanza cristocéntrica. Que cada ser humano. Tiene talentos. Cada ser humano. Tiene talentos que Dios le dotó. En su diseño. Pero esos talentos se inhiben por el pecado. Generacional. Entonces cuando un joven sin Dios. Sus talentos están dormidos. Sus dones. Pero cuando viene Dios. Esos talentos. Florecen. Los cuatro pilares de la educación. La educación esconde un tesoro. En cada niño hay un tesoro. En cada joven hay un tesoro. Hay talento. Que esos talentos. Si lo ponemos al servicio de Dios. Uno puede servir. Ya que Delors decía. El saber. Conocer. Que el ser humano. En su desarrollo. En su vida. Tiene que. Tiene que aprender a conocer. El ser humano. Tiene que aprender a ser. Con sus manos. Lo que decía. El modelo pestalociano. Decía. Mente. Corazón. Y mano. Decía. El conocimiento. Entra a la mente. Decía. Pestaloci. Se va al corazón. Y luego se ejerce en acción. Mire. Alabado su nombre. El saber convivir. El saber convivir. Es saber vivir. En sociedad. En una vida de paz y de amor. Y el saber ser. Que nuestra vida en esta tierra. Tiene un propósito. Que nuestra vida en esta tierra. Tiene una trascendencia. Que tenemos que cumplir los planes de Dios. Pero que luego. Iremos. Aquella ciudad. Que Dios ha preparado. A los que le aman. Cuando pueden alabar el nombre del Señor. Una vida con propósito. Cuanto da un aplauso al que vive. El camino. A tu vocación. La vocación es la inclinación. Es la pasión. Es el amor. Por el cual se ejerce una carrera. Una labor. La vocación también es un llamado a servir. También se relaciona con los anhelos. Con los sueños. Que tenemos que alcanzar. La vocación se perfecciona. En el servicio. Cuando uno está en el campo de acción. Por eso tenemos que. Por ejemplo. Lucas era médico. Él fue médico. Su vocación. Era. La medicina. Él llegó a ser médico. Luego. Conoció a Jesús. Al final. Se convirtió en un predicador. Y un maestro de la palabra. Entonces en esta vida. Tenemos que alcanzar también. Nuestros anhelos. Yo sé que hay obstáculos. Hay barreras. Pero cuando hay pasión. La pasión. Que es el amor. Se sobrepone. A toda adversidad. Y cualquier montaña. Cualquier barrera. Que hay en el camino. Cuando uno tiene pasión. La pasión nos hace avanzar. Alcanzar. Aunque no haya dinero. Si hay pasión. Hay fe y amor. Si se puede alcanzar. Lo que uno anhela. Porque a veces hay gente que dice. No. No se puede. Hay crisis. No tengo. No. No voy a poder. No hay dinero. Estamos. No puedo. Es imposible. Entonces hay gente que nunca podrá nada. Nunca. Los grandes sueños. Decía. Un gran pensador. Y los grandes proyectos. No se hacen con dinero. Hay grandes. Empresas. Transnacionales. Que tienen proyectos. Y no lo logran. Pero hay personas que tuvieron sueños y anhelos. Sin tener dinero. Lo lograron. Porque había compromiso. Porque había deseo de alcanzar. Cuanto alaban el nombre del Señor. Porque se forzaron. Y a la medida. De cada paso de fe. Se abría el camino. Y no. Y Dios. Podía. Ayudarnos. A realizar. Lo que nosotros anhelábamos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios nos ha diseñado. Con talentos. La palabra talento. Proviene. De la palabra. En latín. Talentum. El talento. Es la capacidad. El talento. Es la capacidad. Potencial. Es el dote. Es la habilidad. Es la destreza. Para ejercer. O desempeñar. Una labor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y cuando vemos en la parábola. Los talentos. Usted ve que a uno. El Señor le dio cinco talentos. A otro. Le dio dos. Y a otro. Le dio uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado talentos. ¿Qué es talento? Capacidad. Para servir. Pero esos talentos. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Y humildemente le digo. Eso no está. En ningún libro. Que estudia la personalidad. Ellos no han logrado todavía. Alcanzar. Ese nivel. De percepción. Porque todo es humano. Pero cuando. Como dice. Colosenses. 3.2. Aquí están escondidos. Los tesoros. Los tesoros. De la sabiduría. De la sabiduría. Y del conocimiento. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aquí están los tesoros. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esos talentos. Esas capacidades. Se inhiben. Se entierran. Cuando uno vive lejos de Dios. Pero cuando uno conoce al Señor. Esos talentos. Cuando uno encuentra a Dios. Entonces encuentra el sentido de la vida. Y entonces estos talentos afloran. Y se multiplican. Si Dios desarrolla capacidades. Diversas inteligencias. Porque antes había 7, 8. Ahora hay más de 20 inteligencias. Más. Y siguen descubriendo. Miren. No es que han descubierto eso. Dios lo diseñó así. Sino que el hombre recién. Se ha dado cuenta de lo que tiene. ¿Qué? Y algunos sesudos. Y otros necios. Siguen todavía. En su oscurantismo. Cuánto alaban el nombre del Señor. Cuánto pueden alabar el nombre de Jesucristo. Tribute un aplauso. Miren. Un talento era un peso. Que equivalía. A 21 gramos de plata. Para entender esto. Si un denario. Equivalía a 4 gramos de plata. Si un denario. Equivalía a 4 gramos de plata. Un jornalero judío. Ganaba un denario. Todo un día de trabajo. Si un jornalero. Quisiera ganar. Tan solo un talento. Tendría que trabajar. Alabado sea el nombre de Dios. 6 mil días. Es mejor dicho. Casi 20 años. Un talento. Equivalía a 6 mil denarios. Si hacemos los cálculos correctos. Si hacemos los cálculos correctos. Podremos entender. Que el siervo que recibió 5 talentos. En realidad. Recibió un sueldo. De 100 años. El que recibió 2 talentos. Recibió el equivalente. A un sueldo de 40 años. Y el que recibió un solo talento. Recibió un sueldo. De 20 años de trabajo. Esto convertido en dólares. Correspondiente. El de 5 talentos. Recibió 600 mil dólares. El de 2 talentos. 240 mil. Y un talento. 120 mil dólares. O sea. Un talento. No fue cualquier cosa. Un talento. Equivalente. Costaba mucho. Un talento. No es cualquier cosa. Si Dios te ha dado un talento. Es algo muy grande. Que Dios te ha dado. Cuanto alaban el nombre del Señor. Es algo muy grande. Pero ese talento. Si lo pones al servicio de Dios. Se va a multiplicar. Y ya no tendrás uno. Tendrás dos. Tendrás cinco. Tendrás diez. Hay que trabajar. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Corintio. Capítulo 12. Verso 7. Parafraseando este texto. Parafraseando este texto. Dice. A cada uno le da. Por su espíritu. Los talentos. Para bendición de los demás. Esto significa que Dios no es mezquino. Dios no es mezquino. Bendito Dios. Él dotó de mucha bendición. Y un gran valor. Esto nos ilustra. Que una persona. Debe usar. Lo que Dios le ha dado. O lo perderá. Dios. Te ha regalado. De una linda capacidad. Que muchas veces. No sabemos. Lo que tenemos. Hasta que lo perdemos. Según John. Maswell. En su libro. El talento. Nunca es suficiente. Dice. Dice. Que la decis. Dice en primer lugar. Primero. Nosotros. Tenemos que creer. Tenemos que tener fe. Independientemente. De cuáles sean tus talentos. Como persona. Usted no. No cree. Si no cree en sí mismo. Si no tiene fe. No logra nada. Con la ayuda de Dios. Somos más. Que vencedores. Si usted quiere lograr algo. Usted no diga. No voy a poder. Usted diga. Como dice la palabra. Si lo voy a poder. Dios me va a ayudar. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios me va a dar la fuerza. Me va a dar la capacidad. Para poder lograrlo. No lograr nada. Sin Dios. Pero con la ayuda de Dios. Si lograremos. Si lograremos. Si quiere alcanzar. Usted la bendición. Debe creer en lo siguiente. Que usted tiene un potencial. Que Dios le ha creado. Con talentos. Que usted no llegó tarde. En la repartición del cerebro. Eso yo creía. Yo decía. Juan Espíritu llegó tarde. En la repartición del cerebro. Por eso decía. Juan Espíritu es un cero a la izquierda. O sea. No vale nada. Juan Espíritu no puede hacer nada. Juan Espíritu no logrará nada en la vida. Porque. No tiene nada. Eso es lo que me hizo creer el enemigo a mí. Que yo no tenía nada. Que yo no servía para nada. Que yo era un cero a la izquierda. Mire. Mire. El diablo se encarga. Así. De pisarnos. De destruirnos. De arrastrarnos. Pero el día que yo entré a un templo. Hace 36 años. Tenía 16 años de edad. No había para mí esperanza. No había para mí sueños. Solo yo. Yo le preguntaba. Miraba al cielo y decía. Dios. Si tú existes. ¿Por qué me diste la vida? Porque yo miraba alrededor sufrimiento. Pero esa noche que yo entré. A ese templo hermoso. Y escuché al predicador. Estaba atento yo. Estaba sentado ahí. Vestido. Con una ropa andrajosa. Estaba mirando así. Con la cabeza agachada. Y la palabra corría. Y entendí. Que Dios me amaba. Que yo podía ser útil. Que yo podía servir. Que Dios me había dado talentos. Ese día le abrí mi corazón a Dios. Yo no necesité. Terapia psicológica. No necesité. Ninguna charla. Ni que me tomen ningún test. Nada. Nada. Yo solo abrí mi corazón a Dios. Y Él entró. Y Él me cambió. Al día siguiente fui otro. Fui otro. Volví a la escuela. Pero ya no me querían recibir ahí. Porque me sacaron. Yo formo parte de los. Del club de los expulsados. Me sacaron de la escuela. Y el otro día que me fui a votar ahí. Porque ahora. Yo voy a votar ahí. Porque mi DNI está ahí. Y entré a mi escuela. Donde me sacaron. Estaba con mi esposa. Y me quedé mirando el patio. Y miré el salón donde estudiaba. Y vino el recuerdo. Cuando yo era niño. Pero hoy me miraba. Que Dios me había. Realizado en la vida. Como Dios cambia la historia. Tus pensamientos no son. Como los pensamientos de Dios. Si yo hubiese estudiado. La carrera que mi padre tenía. Yo no estuviera aquí. No estuviera aquí. El diablo hubiese arrastrado. Al mundo. Es que Dios no quería. Dios tenía para mí. Otro plan. Por eso hay que aprender. A hacer la voluntad de Dios. Tú tienes talento. Tú puedes. A no digas. No. Yo no puedo. Nunca pude. Además. Yo soy muy chiquito. No interesa. Esto no es por tamaño. Además. Yo soy muy grande. Muy grande. No voy a poder entrar al aula. Eso no es. Que seas grande. Que seas pequeño. Eso no interesa. Sino que tengas en tu corazón. La pasión. ¿Cuánto alaban en nombre del Señor? Que haya en tu corazón ese amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que entender esta noche que usted tiene un potencial. Que no llegó tarde a la repartición del cerebro. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y no tenemos... ¿Cuándo dicen amén? Como decía el famoso cirujano. Sudafricano. El primer hombre. Cristiano. Que hizo un tampaplante de corazón. El famoso doctor Christian Barnard. Que decía. El que piensa que está vencido. Vencido está. El que quiere salir a correr la carrera Y piensa que perdió Mejor no lo corra Yo era tartamudo ¿Usted sabe que es ser tartamudo? Que uno no puede hablar Yo no podía hablar No podía hablar ante el público ¿Cómo iba a ser un maestro así? Imagínense un maestro que Ta, 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 te, te, te No necesité terapia Y te lo voy a decir mil veces Mil y un millón de veces te lo diré No necesité nada de eso Solo le abrí mi corazón a Dios Y humildemente Un día mi maestro de la universidad Prende cuando yo tenía la bendición de salir por los medios Y dice que me vio Ese no es mi alumno Juan Espíritu Pero Y un día cuando me vio me dijo Oye ¿Y tú dónde te han preparado a ti? Me dijo Yo le dije En la universidad de Dios Y cuál es la universidad de Dios El templo Cuando alaban el nombre del templo La casa de Dios En la casa de pan En la casa de la misericordia ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que creer Tenemos que entender Que Dios nos ha dotado De capacidades De talentos Tenemos que entender Que usted es la imagen de Dios Que Dios lo ha hecho A usted Algo especial Y tener calma Pero actuar Es decir Arrebatar la bendición Tenemos que entender Que hay en nosotros Un propósito Mire Hoy en el mundo En cada etapa de la historia Ha habido modelos educativos Y cada modelo fue El producto de una De una situación social del mundo Todos los modelos Tienen un sello social Pero ninguno de los modelos Que se han empoderado En el mundo Han resuelto El problema humano Porque no forman Integralmente Al ser humano Hay modelos Que solo ven Cognición Conocimiento Pero el hombre No solo es Es cerebro Es cuerpo No El hombre tiene un alma Porque hoy La sociedad del mundo Está en una crisis moral Porque hay hombres De alto nivel De conocimiento Y de estudio Que están dirigiendo naciones Y como están Esas naciones Destruidas moralmente Aumentado el número De suicidios El número De crímenes El número De personas Enfermas Emocionalmente Hay un montón De carreras Que se crean Y se van dando Y aumenta la violencia No hay paz En la tierra Están destruidos ¿Sabe qué ha fracasado? Los modelos educativos Necesitamos Un modelo Que pueda transformar Con una pedagogía Transformadora Sanadora Sanadora Restauradora Y ese es el modelo Que es bíblico Y que se imparte En este instituto pedagógico Cristiano Internacional Elín Un modelo Diferente Un modelo Que si puede Cambiar al ser humano Que si puede Formarlo Integralmente Que si puede Ayudarlo A encontrar La razón De vivir El objetivo Por la cual Dios le dio La vida Hoy necesitamos Maestros Mire Cómo están Las escuelas Cómo está El mundo Necesitamos Maestros Con un gran Amor a Dios Es la oportunidad De poder Ser parte De esta Historia Por eso En esta conferencia Es el camino A tu vocación El camino A tu vocación Yo le preguntaba A Dios Por mi mente Había muchas cosas Pero yo le decía Señor Yo quiero servirte Porque yo era Ya cristiano Y le decía De qué manera Te voy a servir No pensé En dinero Porque si hubiese Pensado en dinero Hubiese cogido Otra cosa Pero en esta carrera Que Dios me dio Nunca me faltó Nada Los logros Más grandes Lo logré Sirviendo a Dios Nunca me faltó Dios Me ha bendecido A lo largo Por donde yo iba Dios me proveyó Todo Porque fue El propósito El plan De Dios Por eso Por eso le digo A usted Esta noche Usted no se quede Con las manos Cruzadas Hay una puerta Grande Que Dios Ha abierto Para ti Mire Las grandes Naciones Que hoy han logrado Algunas cosas En el mundo Lo han hecho A través De la educación Ya los países Más Más empoderados Del mundo No son porque Tienen petróleo No son porque Porque tienen De repente gas Sino porque Tienen modelos Educativos Los modelos Son los que Han dirigido Las naciones Los modelos De educación Pero esos modelos Solo formaron Yo le decía A usted El otro día Y le voy a volver A repetir No soy gravoso No soy gravoso 1950 Corea del Sur Era una nación Pobre Había un alto Índice De tuberculosis Entró Un gobernante Y dijo Voy a tomar Cuatro medidas Para cambiar La historia De Corea Del Sur La primera Era solucionar El problema Del hambre De la tuberculosis En el problema Comenzó A sembrar Los campos Para dar Alimentación Al pueblo El segundo lugar Era solucionar El problema De analfabetismo Porque había Un montón De jóvenes Que no estudiaban No había escuelas Entonces creó Escuelas de primaria En el tercer lugar Quería lograr La secundaria Que tenga Un alto nivel De tecnología Lo logró El cuarto sueño Era lograr Que Corea del Sur Logre Ser una nación Tecnológica En el mundo Su modelo Estaba dirigido A eso En el Mil En el 2012 En el mundo Hay más de Cien mil suicidios De jóvenes En el mundo Cada año Hay más de Cien mil suicidios De jóvenes En el ranking De los países Que tenían Más alto Índice De suicidio El primer lugar Lo tenía Corea del Sur Con el 19% El 8% Lo tenía Japón El 5% Lo tenía México Entonces cuando Los coreanos Habían logrado Samsung ¿No? Hyundai Su tecnología Había logrado Empoderarse En el mundo Pero entonces Ellos dijeron Pero hemos preparado El coreano Está preparado Capacitado Mentalmente Pero porque Se mata Porque se quita La vida Porque el coreano Miraba a su compañero Como su enemigo Porque era una Una sociedad Competitiva Entonces había Que eliminar Al otro Entonces Ellos dijeron Hemos fallado Porque hemos formado Solo Cognición Razonamiento El hombre No solo Es razonamiento Te equivocaste El hombre Tiene un alma Tiene un espíritu Entonces Dijeron Vamos a cambiar Hemos fallado Hemos formado Cabeza Mente Nada más Cambiaron Su educación Así está El mundo Solo es mente Conocimiento Razonamiento Cuando la vida El ser humano Es saber Conocer Es saber Hacer Es saber Convivir Y es saber Ser Una educación Cristiana Es el modelo Que cambiará El mundo No hay Sistema Una educación Cristiana Que sea Traversalmente En todas Las carreras Hoy las universidades Todas son secularistas Universidades Sin espiritualidad Sin Dios Sin alma Universidades Muertas Pero cuando hay Un centro Superior Donde está Dios Ahí hay Vida Por eso Ahí está El secreto Del gran cambio Del mundo Es formar al ser humano Integralmente Por eso estamos aquí Esta noche ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso estamos aquí Esta noche Porque el instituto Superior pedagógico Que es la universidad Pedagógica Porque se estudia Cinco años Como una universidad Y que al final De su estudio Le da un título A nombre A nación Que le sirve Para trabajar En cualquier Lugar del Perú Pero con una visión Diferente Abierto sus puertas Por eso estamos aquí Esta noche Para formar maestros Maestros Ese es el término Maestro Yo he quitado El término docente Si no maestro Porque maestro Es el que enseña Con amor Con pasión Con dedicación El verdadero maestro Busca que todos Sus alumnos Aprendan El verdadero maestro No margina No condena No critica El verdadero maestro Levanta al caído El verdadero maestro Está lleno de Dios Cuanto alaban el nombre El Señor Maestro Aunque el grado De maestro Dentro De los grados Académicos Es el grado De magíster O de maestro Es una especialización Mayor Pero el verdadero Hijo de Dios Debe ser maestro Un verdadero maestro Y hoy necesitamos Transformar el mundo Necesitamos Verdaderos maestros Que tengan vocación De servir Que reciban Un llamado De Dios Para ser Misionero De la educación Yo no sé Cuanto quieren ser Misionero De la educación Misioneros De llevar Un mensaje De Dios Una enseñanza Cristocéntrica Donde Cristo Es el centro Del aprendizaje Donde haya Amor Donde haya Paz Donde haya Solidaridad Donde haya Compromiso Por su patria Por su suelo Por su familia Donde ese joven Entienda Que tiene que cumplir Un propósito En la vida Pero que luego Tiene que ir Y trascender Al lugar Donde Dios Lo ha llamado Abierto sus puertas Por eso Tenemos ya La carrera De educación Inicial Cinco años De estudio Mire Tenemos la carrera De educación Primaria En secundaria Tenemos la carrera De comunicación La carrera De matemática Tenemos la carrera De inglés Y tenemos Una carrera Que también Se va a dar Título A nombre De la nación Como profesor En la especialidad De teología Bíblica Esta especialidad Había un instituto Muy conocido El famoso Diego Thompson Que ha sacado Miles de maestros Hoy parece Que ya no está En funcionamiento El Diego Thompson No tenía Esta carrera Y siendo Un instituto De muchos años Pedagógico Pero Dios Concedió A esta obra Poder lograr El permiso Para tener Esta carrera Fue un milagro De Dios Entonces Nuestros alumnos Salen Gloria al Señor Como maestros Para enseñar La formación Cristiana Tienen una Formación Académica Una formación Especializada Una formación Cultural Tienen una Formación Una formación De idiomas Una formación Tecnológica Llevan Un currículo Establecido Por el gobierno Pero nosotros Hemos Con la Con el diseño Del primer Del primer ciclo Hasta el décimo Con una visión Cristiana Con una visión Bíblica Bendito el Señor Entonces hoy Este instituto Es de la obra No solo aquí En la ciudad De Lima También tenemos Otro en la ciudad De Chiclayo Que ya en estos meses Será El examen De admisión Entonces se ha abierto Una gran puerta Para la juventud De esta nación Para que puedan Estudiar Para que puedan Prepararse Para que puedan Servir a Dios No hay edad Para aprender La mención Cultural Es que el ser humano Desde que nace Hasta que el Señor Se lo lleve Tiene que aprender No hay edad No hay edad Usted no diga Ya se me pasó La edad No hay edad No hay edad Para aprender Como testificaba La hermana Que estaba aquí Ya tiene ella Bueno No es una joven Pero ya es una mujer Madura Pero mire Está alcanzando Su sueño De servir Entonces hoy Estamos aquí Con el instituto Que ha llegado En esta conferencia Para que usted Puede alcanzar El camino De su vocación Y usted pueda Decidir Hay algunos Que están pensando Todavía Y piensan Un año Dos años Y tres años Avance Me acuerdo Que yo estaba También Estaba en un momento Pensando Que iba a tomar Pero dije Voy a empezar esto Porque yo miraba Que podía servir A Dios Pero que diferente Formación tuve yo Tuve yo Hermano El primer día De clase Entró un maestro Y dijo Él Hoy Ustedes Se sacuden De la falsa Creencia De Dios Porque Dios No existe Y decían Y Dios Ha muerto Todo mi desarrollo De formación Era una formación Sin Dios Sin alma Sin espíritu Cuanto sufrí De esos años Porque el hablar De Dios Era algo Que para ellos No existía Sembrando en el corazón De esos jóvenes Odio Sembrando en esos corazones Guerra Contra un sistema Y que tenían que cambiar El sistema Era por la fuerza Porque era el único modelo De transformar el mundo Por eso el día Que yo me graduaba Petardo de dinamita Sonaban en la Paraninfa Porque decían Esta promoción Transformará La historia De esta nación De esos Cuarenta jóvenes Que se graduaban Treinta y ocho Terminaron Presos en la cárcel Llenos de odio Pero solo dos Y uno de ellos Era El que está frente A ustedes Que yo tuve que reciclar Todo eso Entonces enseñar Tenía que Reciclar hermano Todito eso Para poder Entender El propósito De Dios Pero que bueno Es entrar En un aula Donde se siente La presencia De Dios Donde hay un ambiente De armonía Donde uno puede Con toda libertad Desarrollar su pensamiento Y uno puede entender Y uno puede entender Que hay un Dios Que hizo el cielo Y la tierra No lo pienses No lo pienses dos veces Joven que estás aquí Dios te ha traído Para que tú decidas Esta noche Tomar tu decisión De servir ¿Por qué no escoges La carrera De Jesús La carrera Del Señor Jesús fue maestro Maestro Y hoy No hay sistema Filosófico Humano Metodológico No hay paradigmas Los paradigmas Mueren Cuando surge Otro paradigma Nuevo No hay paradigmas No es Hay un modelo Con la cual Dios puede cambiar El mundo Pónganse de pie En esta noche Dios está llamando A servir Yo no sé Cuántos En esta noche Quieren servir A Dios Y decirle Señor Aquí está mi vida Yo te quiero servir Y Dios te quiere usar Porque Dios Te ha dotado De talentos Tú tienes talentos No digas Yo no tengo talentos Tú tienes talentos Tú tienes talentos Dios te ha dado talentos Esos talentos Ponlo al servicio De Dios Y si tus talentos Están dormidos Porque has vivido Lejos de Dios Entonces ven Ven esta noche A Jesús Él te está llamando Acá hay un altar Abre tu corazón Abre tu corazón Los pensamientos De Dios No son tus pensamientos Los caminos de Dios No son tus caminos ¿Por qué no le preguntas A Dios esta noche? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué no le entregas Tu fuerza? ¿Le entregas Tu juventud? ¿Por qué no le entregas Tu vida? Y le dices En esta noche Haz de mí Lo que quieras hacer Dios te está llamando Ahí donde estás Da un paso de fe Y dile Señor Esta noche Ayúdame Abre tu corazón Abre tu corazón Esta noche Joven Jovencida Amigo que llegaste Es que tú Que me estás oyendo Dile Señor Yo te quiero servir Yo pongo mi vida En tus manos Ahí cierra tus ojos Con tus ojos cerrados Tu corazón abierto Dile Señor Aquí está mi vida Señor Yo me rindo a ti Señor Te pido perdón Si en algo te fallé Si alguna cosa indebida Señor Ayúdame Llévame Llévame De mis manos Diríjeme Señor Diríjeme a tu propósito Llévame al camino De mi vocación Mi vocación Porque yo quiero servirte Porque yo quiero Hacer tu voluntad Aquí está mi vida Dile prepárame Capacítame Señor En lo que tú quieres Que yo alcance Que yo logre Pero perdóname Pero perdóname Si en algo te fallé Si alguna cosa indebida hice Perdóname Límpiame con tu sangre Rompe mis cadenas Mis ataduras Ligadura de las tinieblas Obras de opresión Pero aquí está mi vida Me pongo en tus manos Ayúdame Señor Ayúdame a serte fiel Ayúdame a perseverar En tus caminos Señor Señor entra a mi vida Sana mis traumas Sana mis traumas Sana mis heridas De mi corazón De mi alma Sana mi corazón Lleno de odio Sana mi vida Dame tu bendición Extiende tu mano Derrama tu bendición En mi vida Dame tu bendición Dame tu ayuda Ahí donde estás De repente en tu cuarto En la soledad En que te encuentras Déjame decirle Que hay un propósito En ti Y si algo malo Te sucedió Es porque Dios Lo va a tornar En bendición No reniegues Por tu vida Por lo que te ha pasado Por lo que estés pasando Por lo que estés Enfermo O estés Atravesando Un momento de crisis Deja que Dios Entre a tu vida Y lees sentido A tu corazón Abre tu corazón Esta noche Dile Jesús Entra mi vida Cámbiame Transformame Libérame Bendíceme Ayúdame Señor Dame tu bendición Dame tu bendición Dile Rompe mis cadenas Rompe ataduras Ligaduras De las tinieblas Dile te entrego Mi vida Mi juventud Mis sueños Llévame por el camino Que me quieres llevar Y si tienes una petición Levanta tu mano Si tienes una necesidad Algún familiar Algún hijo Alguna hija En esta nación En otro país Levanta tu mano Preséntalo al Señor Y dile Encárgate Señor Tome el control De toda adversidad De toda necesidad De toda hora De las tinieblas Encárgate Señor Si es tu hijo Entrega tu hijo al Señor Dios lo sanará Dios lo levantará Dios lo bendecirá Si es tu esposa Si es tu esposo Dile te lo presento Dios Tú terminarás la obra Aunque el enemigo Ha querido hogar su sueño Pero tú lo levantarás Tú lo ayudarás Tú lo sanarás En el nombre de Jesús Dile En el nombre de Jesús Por tu palabra Dios está Aquí Y tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto Como yo le hablo Y Él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto Tan cierto como yo le hablo Y Él me puede oír Dile gracias Aquí está mi vida Me rindo a ti En esta noche Haz de mí Lo que quieras hacer Gracias Dile gracias Levanta tu mano Dile gracias Recibe la paz Esta noche La bendición A tu vida La ayuda Y la fortaleza Como eres Gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Puede volver a su lugar Con la paz de Dios Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder Es el poder De Dios Es el poder De Dios Es la alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Poder Poder Me intercone Que llenas A mi alma Con el fuego Celestial Poder Poder Dígale Que llenas A mi alma Con el fuego Celestial Cántele Es la alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Es la alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Que llenas Que llenas La mi alma Con el fuego Celestial Poder Poder Ventecostal Que llenas La mi alma Con el fuego Celestial Y va bajando Va bajando Y está aquí La gloria De Jehová Si su pueblo Empieza Amén Cuánto estamos bendecidos Bueno Bueno en la parte de atrás Antes de tener culto Están nuestros hermanos Del instituto pedagógico Hermano para recibir Información De esta De estas seis carreras Profesionales Que el instituto Está aperturando Para el inicio De este año